Los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, 55 años, delitos que le acusa Estados Unidos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, estos son los delitos por los cuales el expresidente Juan Orlando Hernández fue pedido en extradición y hoy comienza su juicio para demostrar ante un jurado su verdad, el jurado determina con las pruebas de la fiscalía si es culpable o si es inocente, un juicio que puede durar hasta tres semanas, son y faltan ya 38 minutos para que inicie este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.